Es hoy día un día de mucha alegría porque como gobernación estamos cumpliendo, estamos entregando el centro, el remanso al Distrito 5. Estamos entregando a la alcaldía con todas las actas de conformidad, todo en línea para beneficio de la población. Todos los vecinos han estado presentes de las diferentes zonas y de los distritos. Ellos están muy agradecidos y están muy contentos por poder llegar a realizarse y poder cumplir lo que es el anhelado sueño de poderles entregar el tenosocomio. Bueno, en realidad esto es un segundo nivel perteneciente a la alcaldía. Nosotros lo teníamos en cuestión de préstamo. Ahora se les está devolviendo todas las instalaciones en perfectos estados, subsanados algunos detalles en los cuales en algún momento hubo algunas dificultades para poder devolver, pero ahora ha sido bastante receptiva la alcaldía y hemos podido entregar.